Estamos, estamos, estamos Si, ya restamos Bueno, sin más y sin menos Hola comunidad, Pablo, acá ¿Cómo están? ¿Todo bien? Blender hoy, episodio número 142 Tenemos para ver Mejoras en interfaz En EV Volúmenes, compositor Mejoras en el compositor ¿Qué tan seguido vemos que mejoras en el compositor? Video Sequence Editor Performance, más rápido también ahora ¿Qué más? Geometry Notes Hay un par de nodos nuevos y hay Mejoras en nodos ya existentes Y noticias en cuanto Hay de todo ¿Qué? En algún momento Se tiene que acabar esta Trampa de que todas las semanas ¿Cómo pueden haber todas las semanas cosas nuevas? Vamos a hablar de eso un poco más Hay algunos anuncios que tenemos para hacer ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿En el chat? ¿Acá? ¿Me tengo? ¿Acá al costado? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Hace todo? Creo que está un toque oscuro Lo levanto acá Ahí está Bueno Vamos a arrancar Ya con lo que hay Hay un thread Ya hecho por acá El amigo Josu Así que Josu Manzanas Hizo el thread Con incluso el link Creo que hoy fue un episodio especial Porque Él hizo el thread Incluso antes de que yo haya hecho el evento Entonces Sacó el Tema El nombre De El De De cómo sería El de inglés Que acabo de hacer Que grande Gracias Josu ¿Y esto qué? Esto es un bot Hi How's your day Esto es un bot Permítame que lo Que lo flete Al bot Acá En vivo Este Voy a Eliminar al bot Así En vivo y en directo A ver Corro un comando Toki toki Trac Y mira Le elimina ya todo esto Y ahora en teoría Si refrescamos Está baneado Para siempre Igual ya estamos trabajando Les comenté Que seguimos trabajando Con Francesco En la nueva versión De Blender hoy Blender Community Right Click Select Graphical Todas las comunidades Que están dentro De esta comunidad Este fin de semana Agregamos Graphical Y ya teníamos Right Click Select Y bueno Estuve haciendo un par de Un poco de todo Pero bueno ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué temprano arrancaron? No, es que Hoy Es La primera Era el primer Semana De El cambio De horario De este horario De verano Que le ponen En este lado En Europa Que en realidad Es un Ahora está buenísimo Porque tenemos una hora más De hecho Si pueden ver Que tanto más De aquí está Está hermoso El miércoles En teoría Van a haber 21 grados Así que Tiene que Me las retomo Pero Es un bajón En octubre Porque te cortan El día más Así que En teoría La Unión Europea Dijo que en teoría Este sería el último año Pero Lo vienen diciendo hace tiempo Y al final Nada Bueno A ver Noticias ¿Qué tengo noticias para darles? Tengo un par de anuncios Por todos lados Anuncios que Nos competen A la comunidad De acá De Blenderoy Una es de que ¿Conocen Odyssey O Library? Es una comunidad Library se llama Bueno La comunidad Es una Bueno Odyssey Es como un YouTube Pero Que es Open Source Y que además Te Te paga por ver Cosas Con tokens Y por comentar Y por Engagear Este Es Descentralizado Es Open Source La verdad Que está Está bueno Y Blenderoy Ahora tiene Un canal Ahí Así que Si lo quieren Ir a visitar Ese es el enlace Y pueden Suscribirse Si quieren Soportar Una Una Plataforma Que no sea YouTube Que Todos los videos de YouTube Se van a subir ahí Automáticamente Automáticamente Hay un par de anuncios más Igual que no tienen Nada que ver con eso Pero que si Nos compete A la Comunidad Primero que nada A ver Creo que Blender debe ser Uno de los programas Más Generalistas En General ¿No? Porque como podés hacer De todo Desmodelado Renderizado Esculpido Edición de video Y tal Es como que Por naturaleza Los blenderos Y las blenderas Son generalistas Entonces Este anuncio Les va a venir muy bien Ya lo comenté En el Discord Pero lo vuelvo a comentar Acá Blender Animation Studio Está buscando Generalistas ¿Qué? ¿Qué es un generalista? Bueno Alguien que haga un poco de todo Que haga un poco de De texturizado De Ubi Un rap Un poco de modelado Un poco de todo Eso es La persona orquesta Bueno Algo así Está Estamos buscando Alguien que Con suerte Pueda venir A Amsterdam Así es mejor Pero O sea Que si tienen permiso O pueden estar acá Como en Holiday Visa De turista O algo así O se le hace una visa De trabajo Estaría re bueno Que se puedan unir Es para trabajar En el proyecto Sprite Fright En el Blender Cloud Que es el de los El próximo que se viene El de los Smurfs Son como una especie De pitufos Con Una mezcla De pitufos Y critters Bueno En el chat Opa Covid En el chat Acá me había preguntado Justo Luca Que decía Que se necesitan Cinco años De experiencia En Blender Es totalmente Necesario Que sea O se puede Permitir gente Con tres años Y Que te puedo decir En el Cuando envías El currículo No es que se va A ver Ahí como Uh para acá Son cuatro años Y no cumpliste los cinco Es más que nada Tu portfolio Tu trabajo Lo que vos haces Y la motivación Que tengas Para venir a trabajar acá Se dicen Cinco años De experiencia Con Blender Porque Eh Si Porque Todos los que estamos Ahí en el estudio En el Blender Eh En el estudio Eh Usamos Blender Hace mucho tiempo Y como que uno espera Que la otra persona Sepa también Entonces Si los últimos Tres años Si vos solamente Tienes tres años De experiencia Y Eh Le estuviste dando Más A todo Y Y A todas las áreas Y Y Y Realmente Sabes mucho Se nota que sabes mucho De Blender Bueno Ahí sí Eh Obviamente Tiene Más valor Pero se pone en cinco años Porque Se espera que en cinco años Uno haya Revuelto Los confines de Blender Desde Modelado Texturizado Hasta Blender interna Game engine No No que se yo Eh Un poco de todo Sobre todo Saber un poco De todo Pero bueno Para trabajar acá En el estudio Así que Qué mejor Y trabajar en Sprite Fright Que va a estar Muy buena Porque Como podemos ver En este Blog post En el Blender Cloud Esto no es una publicidad Porque es un blog post Que está libre Está gratis Eh O sea lo pueden leer Sin tener una suscripción A Blender Cloud Donde Se hace una entrevista A uno de los animadores Del proyecto Y comenta un poco Más o menos El proceso Para Eh Animar con esto Como Rubber House Pose El Rubber House Es como la Manguera De coma Eh Y hay un Un video de 20 minutos En inglés Pero Eh Fácil de Creo que no es tan difícil De seguir Este Además te podés bajar El personaje Y todo eso Pero bueno A ver ¿Qué dice? Mi motivación Es que me gusta Y es mi adicción Dos años Eso es suficiente Eh Eh A ver Dos años No De última Te rechazan Sí Yo diría Que todo el mundo Traten de De aplicarse Si realmente quieren Y por ahí No tienen los dos años Los tres cinco Los cinco años Eh Traten Porque Está bueno Siempre saber Quién está ¿Cómo es? Quién está Dando Vueltas en la comunidad Y tenerlo presente Para más adelante Pero bueno El último anuncio Que tengo para esta semana Es de que Blender Network Eh Esto en realidad Ya lo anunciamos Hace meses En diciembre Pero Ahora en unos días Blender Network Va a Eh Shutdown Apagarse Vamos a Flicar el switch Eh Apagarlo básicamente Entonces Si tenés Un perfil En la Blender Network Eh No creo que haya mucha gente Que esté mirando esto Y que tenga perfil Yo sé que Johnny tenía perfil ¿No? Jonathan Mercado Sí Bueno Eh Johnny Si tenés algún trabajo acá Que no tengas en otros lados Que es muy raro Pero bueno Puedes llegar a pasar Eh Hacele backup Porque Vamos a Fletar esto Eh Y lo vamos a A volar Bueno ¿Qué más me queda? A ver Empecé a usar Blender cuando salió ¿Qué? Cuando salió Caminandes Caminandes hace No No salió hace 10 años Pará 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 Tengo Eh ¿Cuándo salió Caminandes? 8 años Pará Me vas a ver un Un En el 2013 Falta un montón Falta muchísimo Uf Uf Casi me das un Un susto Che 10 años No Hace 10 años Empezó a trabajar en Tears of Steel Guau Cómo pasa el tiempo Hoy Eh Vieron el El desarrollador principal De Ahora Ahora Empezamos De De El Adon Animation Notes Conoce ¿No? El Adon de Animation Notes Que es Una Bomba Bueno El desarrollador Jack Que está trabajando En Geometry Notes Bueno Este Este Jack Luke Cumplió El viernes 24 años Hoy Hoy estábamos en una reunión Estábamos hablando Y le preguntamos Eh ¿Cuánto cumples? Feliz cumpleaños Che No sé qué Todo lindo ¿Cuándo cumplís? 24 Me dice El mocoso 24 10 años Más que yo Digo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No lo sé Tenemos 10 años de diferencia Entre Jack y yo No Dejamos de pavadas Porque Vamos a lo nuestro Vamos a arrancar Con las noticias De Evie Que es lo que Que es lo que Nos compete La primer noticia De hecho Esta noticia No sé cómo me la perdí Y me la enteré Por el twitter De 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 Velich De Nahuel Velich Nahuel ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo era tu twitter? Nahuel Velich Ah Nahuel Velich Che Ponele un Ponete un avatar Nahuel Si estás viendo esto Porque En Twitter Podés Bloquear O Ocultar Las notificaciones De gente Que no tiene avatar Y yo lo tengo Activado Entonces Te tengo Tengo muteada Toda la gente Que no tiene avatar Porque es una forma De Como de Mutear bots Fácilmente Algunos bots No todos Pero bueno No sé cómo Se me pasó La noticia Esta De Evie Como que Me vi todos los cambios Y me perdí Esta noticia Y me enteré Gracias a vos A de que Lo comentaste Y síganlo Porque lo comenta Todo en Inglés Y en Y en castellano Encima Y mira Yo No te sigo Y te estoy diciendo A la gente Que te siga Pero bueno Ahí está Tenía Pero tengo que hacerme Uno Me hace acá Bueno pero ponete Un Susana Un mono Un personaje De un open movie Ponete este de acá Algo Para que no No tengas el huevito Ya no es un huevito Antes solía ser un huevito Para Les centenials Que Que no conocían Como El avatar De De Twitter Era Bueno Solía ser un huevito Y después lo cambiaron Rehortivas El logo es un pájaro Ponelo un huevo Pero bueno Y no hay nada más inclusivo Que un Que un huevito Las noticias que comparten Abuel En su Twitter Son Mejoras En Volumétricas En Todos lados Primero Las volumétricas La sombra de las volumétricas Muchísimo mejor Esto ya lo comenté En hace Hace no mucho No solamente Mejor Soporte para sombras Y para sombras De luces aria Y de sombras Suaves Los soft shadows Sino También Sino también Las luces aria Vamos a abrir blender Y lo mostramos acá Como Corresponde Las luces aria Cuando tenemos un volumen Por ejemplo Si yo acá Voy al mundo Y le agrego Un Volumen Un volumen Scatter Al mundo Al volumen Y le bajo el volumen Como si fuera una tele Las luces aria Hasta ahora Se venían Tratando como si fueran Puntos O sea Una luz aria Y un punto Se veían igual Cuando había volumen Y ahora ya no Ahora Si tenés Una luz aria Que como sabemos Son O sea Una luz punto Apunta en todas las direcciones Una luz aria No Además Una luz aria Puede tener Una forma Puede tener Diferentes formas Por ejemplo Más ancho que alta Puede ser un rectángulo Puede ser Un Un Disco Un circulito O un elipse También Que es como una mezcla Entre Es el Circulito Que podés tener X e Y De diferente tamaño Esto Además Viene de la mano Con una nueva opción Para corregir Para elegir Cuanto va Afectar el volumen Esto es Tremendo Porque acá podés Mentir un montón Podés decir Yo quiero Necesito un poco De luz de rebote acá Que antes no había forma De decirle A la luz Como bueno Yo iluminame Pero no me No me No me Foguies Ahora si Le bajás Tuki Y te ilumina Ahí está Te ilumina Mirá Iluminada Y eterna Enfurecida Y tranquila Que gran Colores El difuso También se lo podés bajar Entonces si solamente querés El especular En tu En tu Modelo Ponerle que tenés Un objeto Con el especular A full Podés hacer Que La lámpara Solamente afecte El especular Por ahí si querés Mentirle un brillito Especular Ahí arriba O en las esquinas También Podés bajar El especular Y que solo sea difuso Y también podés Hacer lo que no tenga Nada Hoy no tiene nada Podés hacer lo que Solo sea volumen Oh esta queda bueno Que flexibilidad Una masa Genial Tremendo Que más Hay mejoras En lo que es Sombras En las volumétricas También Un montón Así que A probar ¿Será este El tema Del nuevo Del nuevo Del nuevo tema De la nueva semana Del nuevo reto O no Podría ser Estaría bueno Eh ¿Avanzamos? Si avanzamos Porque la gente De Gris Pencil El año pasado A fines de noviembre Publicaron Este video Y Entro acá con esto A la sección De Gris Pencil Aunque puede ser De colores Otros que el gris Es un chiste Que leí En los comentarios De Blenderoy Este video Que publicaron Los amigos De Gris Pencil Hace un tiempo Nos muestra Como Exportar Gris Pencil Puede ser En formato SVG O PDF PDF ¿Y para qué PDF? Para abrirlo En otros programas Puedes abrirlo En Inkscape El Editor Open Source De Vectores O Krita El programa Para pintar También Open Source O Illustrator El programa No Open Source Muy poco Open Source O Photoshop También Y miren Está buenísimo Abre Cada uno de los frames Es una página Del PDF Entonces La semana pasada Vimos como Blender Reemplazaba Excel Con el Dope Sheet Con el Spread Sheet Y ahora Vamos a ver como Blender Reemplaza Que se Podés mandar a imprimir Desde Desde PDF Tu Tu Gris Pencil Que bueno Así que Para hacer Word Art Esto va a venir Genial Harmony Mirá También podés utilizarlo En Harmony Claro En cualquier programa Que soporte Que soporte PDF El Acrobat Reader Imagina Abrís Acrobat Y decís ¿Con qué lo hiciste? Era con Blender ¿Cómo? Illustrator Photoshop De todo Pero bueno Qué bueno Interconexión Así que Gracias A El equipo De Dispencil Matías Daniel Y Antonio Por trabajar en esto Buenísimo Y esto entra A la 293 Creo que Entró medio De contrabando Ahí al último Porque ya no quedaba Mucho Ya en teoría No se podían Aceptar cosas Grandes Pero bueno Ya el equipo Lo venía trabajando Hace mucho tiempo Entonces Estaba testeado Y además La 293 Al ser Long Term Release Que va a haber Mucho tiempo Para probarla Para utilizarla Es Es bueno Que se utilice Que se haga ese cambio Ahora y no más Este Adelante Porque después Viene Blender 3 Pero bueno Spoiler alert ¿Entramos? En la zona Geometry notes Nodes de geometría O no En los nodos de geometría Hay Dos noditos nuevos Hay cambios Mejoras en la interfaz Y Mejoras en los nodos Ya existentes A ver Arrancamos con el primer Nodo Este Nodo ya es familiar Si utilizas Si utilizas Otros editores de nodos Como shading O en composición Ya conocerás El famoso Viejo Y peludo Map Range Map Range Es como una especie De color ramp Pero con números Es mucho más flexible Pero básicamente Es lo mismo Como que Limitas unos valores A un rango ¿No? Las opciones Que tiene este nodo Son Primero que podes elegir Que tipo de rango Si es un float O sea Punto flotante Decimales O vectores Tres Vector de tres De tres valores Por valor Por vector Esto es Súper flexible Además Puedes elegir Qué tipo de rango Qué tipo de Perdón De interpolación Así que Interpolation mode Tiene lineal Linear Clampeado O lineal Stepped O sea Como constante Con los Con los Los bordes Constantes O smooth O smoother Suavecito Suave Suavecito Eh Nada Fantástico Map range Esto sí que va Mire la cantidad De corazones Que le dejó Acá la gente Porque es esto Que abre mucho Muchas posibilidades Otro nodo Que en realidad Ya se podía Hacer como Medio Como un Workaround Hacerlo de otra Forma Pero siempre Viene mejor Tener nodos Dedicados Como en este caso El nodo Attribute Clamp Que es un Clamp Es un límite Por ejemplo Que le pones A los valores Vos tenés Vos tenés un valor No sé De Cero O de Menos 50 A 50 Menos 50 A 100 Vos lo podés Agarrar ese valor Y limitarlo Por ejemplo No yo quiero que no sea Menos 50 Quiero que sea Desde cero Y que en vez de ir hasta 100 Que vaya hasta 25 Bueno Lo podés Clampear Podés limitarlo Y con eso También Similar A lo que Al de recién Al map range Que también se podría hacer esto Pero es mejor Tener un nodo dedicado También Podés usar un color ramp Para clampear Pero bueno Esto es mucho más flexible Porque tiene los valores Que querés También podés elegir Entre vector Y float Y podés elegir Entre un rango O limitar Clampear Entre mínimo Y máximo Mínimo y máximo Este Súper práctico De nuevo Este es en el concepto De tener los Los Building blocks Los Los bloques Que nos van a permitir Hacer Setups más Más Complicados A ver Hablando de Setups complicados Hay una mejora En el nodo Attribute Fill Que es el nodo Este que se utiliza Para Como para rellenar Un atributo Con un valor Con lo que quieras En vez de Inicializar el atributo Con cero Lo podés inicializar Con el valor Que quieras Ahora podés también Elegir el tipo De dominio El dominio Si es un punto Si es un edge Si es una cara Si es un corner Si es un Lo que sea Este Esto un poco ¿Qué más? Bueno Yo siempre hablo Como de las cosas Que se le agregan A Blender Pero también Hay que hablar De las cosas Que se le quitan En este caso Se le quitaron A los nodos De primitivas Mesh primitives Las El valor De locación Y rotación Había Cuando agregabas Un nodo De Por ejemplo Geometry nodes Después le tengo Que pedir feedback ¿Qué piensan Del Del espacio Del workspace De Geometry nodes Todavía no está agregado Este es mi Blender personal Pero ¿Cómo lo usarían ustedes? Me interesa saber Bueno Las primitivas De nodos Que se agregaron Hace un par de días Ahora son más simples Tienen solamente Lo que corresponde A la primitiva Y después Si querés transformarla Vas a agregar Un nodo De transform Tenés Geometry Transform Entonces Está como bien Definido Dónde pasa La definición Del objeto Y dónde está El transform Eso es algo Que no Que antes Era medio mezclado Tenía el location Y rotation Como por Conveniencia En el nodo Pero al fin Lo terminás haciendo más Eh Sí Como Se ve mucho ruido En la interfaz Y Al fin Por los Tests Que hizo la comunidad Por lo menos Contaban de que Al fin Siempre terminaban Agregando un nodo Transform después Entonces Convenía más Tener Un nodito Más Pequeño Más limpito Y Luego agregar El transform Y de nuevo Este es el concepto De esto de Los building blocks Los bloques Que más adelante Podemos meter En nodos De grupos O Nodos Básicamente Que Que hagan las veces De Contenedor De otros nodos Un concepto Medio Medio raro Pero No es difícil De entender Es como un nodo De grupos Sin ser un Nodo De grupos Un grupo De nodos A ver Mejoras En los nodos De vector Math Que No tengo ni idea Que hacen estas dos Nuevas Operaciones Pero Yo se las comento Trabajo del comunicador Add Refract Y Face Forward Son dos funciones nuevas Que se le añadieron No solamente A El vector Math De Geometry Notes Eso también afecta Cycles Ed Open Shading Language Y Todo Básicamente Y atributos También Por ejemplo Atribute Vector Math Entonces Según estos papeles A ver Acá arriba Te dice La definición Del refract Pero yo voy a ir acá A la A la ecuación Porque acá Realmente Donde yo veo A ver A ver Sí Acá dice Calcula la refracción En dirección Del vector incidente Ah claro Claro Bravo No tengo La menor idea Hay un dibujito Que lo explica Mejor acá Pero bueno Si Creo que si no sabemos Qué hace esto Es porque No lo necesitamos No Este es más fácil Este devuelve Un vector Apuntando En la misma dirección Que otro Eso está bueno El Face Forward Ahí el dibujito Y el reflect También No es tan Tan difícil Refract Y Face Forward Refract es esto Entonces Si no Esa es mi Mi teoría De que Si no lo sabes Probablemente No te hacía falta Otra más Ahí Se añadieron Un montón Más De opciones En el nodo De vector Más Como por ejemplo Absoluto Mínimo Máximo Floor Suelo Seal Techo Cielo raso Fraction Módulo Wrap Snap Seno Coseno Y tangente Así que De todo un poco ¿Cómo andan En el chat? ¿Todo bien? Bon Studio Entró Buenas tardes Bon Studio Nos va a explicar Qué es el Face Forward Y las Las funciones Este Gaonirico Che Gaonirico ¿Vieron el trabajo Que está haciendo Gaonirico En Twitter? Gaonirico Miren El Trabajón Que está haciendo Y mandó este archivo La otra vez Lo tengo que ver Así lo subo Pero Tremendo Las cosas que está haciendo Así que Él puede ser El que nos Explique Todo esto Lo mandaba al frente ¿Qué más? Hay mejoras En lo que es La interpolación De La Interpolación Perdón La Conversión Por ejemplo En los nodos Se puede convertir Automáticamente Cuando se toma Se conecta Por ejemplo Un punto Una salida De valor Flotante Con una Booleana Blender Internamente Genera Hace una Conversión Y esa Conversión Era Tenía mucho Sentido Para los Desarrolladores Pero no Para los Artistas Ahora Por ejemplo Debería ser un poco Más sentido Común Para Alguien Para el General De la Comunidad Y Por ejemplo Un valor De un Float Negativo Ahora Te va a dar Un Boolean Falso Que más o Menos Se relaciona Parece que en General No debería Ser No sería Así Si sos un Desarrollador Pero bueno ¿Quiénes somos Nosotros Para juzgar? Menos mal Que lo hicieron Del lado Friendly Ahí Se renombraron Algunos Dominios El dominio De Polygon Se renombró A Face Porque en Blender Se utiliza más Face Cara Y Polygono No se utiliza Tanto Y al fin y al cabo Para Este concepto Dentro de Blender De Geometry Notes Era lo mismo Así que se renombró Y se renombró Corner Por Face Corner Porque Si bien la funcionalidad Es la misma Face Corner Te da más Información Te dice Ah es la esquina De la cara Face Corner Es un dominio Porque podés Guardar información En ese dominio En la esquina Que información Por ejemplo Vertex Colors Se guardan Por esquina Y no por punto Que Más Se renombró El plano Por grilla Grid De plane A grid ¿Por qué? Porque un plano Era una grilla Sin subdivisiones Básicamente Pero cuando lo empezabas A subdividir Ya se convertía En grid En grilla Entonces Se renombró Y Creo que Estuvo bien El renombrarlo Porque Así Igual Creo que En otros programas También se llama grid Así que Mejor Y por último Otro renombre Que pasó Es en las En las tabs En las Solapas De El editor De nodos El editor El editor De nodos Históricamente Tenía Una solapa Que se llamaba Item Que Básicamente Te daba las Opciones Te decía Las opciones De el nodo Activo Y eso se llamaba Item O Item Porque Venía de la vista 3D En la vista 3D Si tenés seleccionado Cualquier cosa La información De este Cualquier cosa Está dentro De Item Pero en realidad En el editor De nodos Solamente tenés Nodos No tenés Objetos Que no sean Objetos Entonces Podría decir Se podría llamar Object Acá igual ¿No? ¿O no? Cuéntenme Pero bueno Se renombró Ahora Item Se llama Node Así que Todos los nodos Están ahí Todo lo que es Con el nodo Está dentro del nodo Y hay una nueva solapa Que se llama Group Donde están Todas las opciones De grupos En caso de estar Dentro de un grupo De nodos Vértices Cualquier cosa Y bueno Y con eso Cerramos la Cerramos la El apartado De Geometry Nodes A ver Nicolás de amor ¿Cómo andás? Nicolás de amore Busquen Lo a Nico Animador ¿Tenés perfil En animato? Nico Nico O en One Art Station Grande Haciendo animación Tiene una animación Que anduvo dando vueltas Hace un tiempo De Spider-Man Hace un tiempito 2012 ¿Lo muestro o no lo muestro? Porque Son No Mejor no Porque van a ser Nueve años Y que me matase Seguramente A ver ¿Qué más? ¿Por qué es tan difícil Dar un like? ¿Viste Dani? La verdad Que no lo sé A ver Estoy pegándome con Geometry Nodes Y con cosas de estilo Yo creo que sí Mejor Grid como en Houdini Exacto Y Houdini es Industria Standard Así que algo debe estar bien Buenas a todos Esta semana Comenzó más temprano El live Sí Es que hubo un cambio Horario En Europa Por lo menos Central Cambia El horario Dos veces al año Ahora en marzo Y después en octubre Vuelve el horario anterior Pero Entire dicen que es la última vez Y ¿Qué más? Hemos pasado el podcast De 3 de cero A este miércoles a las 8 Para no colisionar Así que Genial Buenísimo Listo El podcast de 3 de cero Que colisionaba Con Blenderoy Los lunes Vas a hacer el miércoles A las 8 De la noche En O sea Una hora más tarde De O sea Dentro de 10 minutos El miércoles Para que más o menos Saquen la cuenta Bueno Vamos Entramos con de todo Al Video Sequence Editor Editor de secuencias De video De imágenes De todo Ahora es más rápido Ya lo dije Un par de veces antes Pero hay muchas formas De hacer algo más rápido ¿No? Puedes hacer algo más rápido Por ejemplo Sobre todo Para lo que es edición de video Puedes acelerar El render Puedes acelerar La construcción de proxies Puedes acelerar Cuando le haces click Y ves que parte del video Puedes acelerar El playback Cuando le das play Bueno Hay muchas partes Y las últimas semanas Se aceleró Lo que era Render Y crear los proxies La versión de baja resolución De los videos Ahora Esta semana Se mejoró La velocidad En cuanto a Playback Entonces Cuando le das play Ahora Es dos veces más rápido En un Por lo menos En una prueba Que se hizo Con un archivo HD264 H264 Que estaba bueno Pues es lo que más se utiliza En cuanto a Si lo bajas De una cámara O De un teléfono Y En Full HD Se hizo la prueba Y dos veces más rápido En lo que es Scrabbing O sea Cuando le haces click Y arrastras No se Es difícil De cuantificar Pero Parece que es mucho más Responsivo Mucho más Rápido A la hora de responder Luego A la hora de renderizar No hubo muchas mejoras A no ser de que utilices Ciertos codecs Como MPNG Y a la hora de hacer proxies No hubo diferencia Así que Más que nada A la hora de hacer Playback Cuando le das Play Que Genialidad De que ahora Va a ser más rápido Tremendo Creo que Este cambio Más lo de las Lo de la otra semana Es Si o si Una razón Para La gente que utiliza mucho El video sequence editor Para pasarse a la versión 293 Es Increíble La diferencia en velocidad En todo En general En las mejoras En las herramientas En todo Y bueno Hablando de mejoras Hablando de mejoras Esta es una sección Un poco más General Pero ¿Alguna vez quisiste Eliminar El cubo por defecto Más rápido? ¿Y qué pasa? Si tenés 10.000 cubos Por defecto Ahora va a ser Más rápido Eliminarlo ¿Cuánto? Un 20% Más rápido De eliminar Todos los cubos Por defecto A las En la versión anterior 10.000 cubos 10.000 objetos En general Iban a tardar Más o menos Unos 35 segundos 35 36 segundos Ahora Tarda Aparentemente Unos 29 O sea que Es bastante más rápido Había otra prueba Que se hizo Donde Bajaba mucho más Incluso A 19 segundos Casi Pero Pero bueno En general 35 18 Así que Sí Un Bon Ton Bueno ¿Qué más? Mejoras En el knife El cuchillo Cuando utilizamos El knife tool Blender Tiene que hacer cálculos Sobre Qué cortar ¿No? Y calcula De dónde Estás El cursor Abajo Todas las caras Que hay que cortar Eso Ahora Es Pasó de ser De 6 Hasta Dos veces O sea En vez de hacer 6 cálculos Ahora hace Dos cálculos Que podríamos decir ¿Qué podríamos decir Que es 3 veces Más rápido O no Es un poco más Más complicado Eso me parece Ahí veo Algunas confusiones En el chat Sobre el horario Perdón Yo creo Lo había anunciado La otra vez Pero creo Que lo anuncié Mal Porque lo anuncié Como que era Una hora más tarde Y en realidad Era una hora Más temprano Sí Subí al DeLorean Y me vine Una hora más temprano Por el cambio de horario Que hubo En Europa Central Que siempre hay Todos los años En esta época del año Así que si ven Otras cosas Que sucedan No es solamente Blender Hoy Si ven otras cosas La tele O algún show O un YouTube Que también está En esta parte De Europa España Todo eso También cambió Una hora Bueno O sea Para mí Sigue siendo La misma hora Pero Pero bueno Para el resto Del mundo Cambió Una hora Otra mejora más Además Del Face De que el Knife Ahora Calcula más rápido Lo que está Por debajo del mouse Sino que también Ahora Igual Aunque el cursor No esté Exactamente Sobre la cara Que vos querés calcular Igual va a soportar Snapping De vértices Y de edges De aristas Así que Mejoras En eso Y ahora A ver ¿Quién se espera Unas mejoras En curvas? Curvas Que buena noticia Cuando me enteré Que habían mejorado Las curvas Que las mejoró Omar Emara Miren lo que hizo Cuando utilizas La opción Tupper No el tupper Tupperware Tupperware Para guardar la comida Si no Tupper Es esta opción Que te permite Darle una forma A la curva ¿No? Por ejemplo La curva esta de acá Genera Esta forma Si se la aplicas Como tupperware Tupper Tupperware Como tupper Bueno Ahora Porque antes Blender simplemente Te tomaba esta forma Y te la aplicaba Y listo No había Si querías cambiar La forma Tenías que cambiar La curva Original El tupper Ahora Ya no Ahora Puedes Seleccionar Un tipo De tupper Para que sea En vez De Sobreescribirlo Sino Sino que sea Multiplicarlo O Añadirlo Al radio De la curva Entonces Podemos Escalar El radio De la curva Con alt S Y Hacer de que Tenga La forma Del tupper Más La forma Que le demos Con el radio Así que la flexibilidad De repente Se vio Expandido Un montón Tremendo Rola Pregunta ¿A qué hora será Entonces Blender hoy? Hace una hora Empezó Blender hoy Va a ser Desde Hace Hace exactamente Ahora Una hora Acá son las 8 Y empezó A las 7 Va a empezar A las 7 Siempre Como siempre A la misma hora De siempre Nada más que Hace una hora Pero la semana Que viene Ah no La semana que viene No porque Es feriado Bueno Ahí vemos Ahí discutimos Paso a Seguir Contando las noticias OSL El Open Shading Language Este sistema De Shading En scripts Mediante scripts Ahora También Tiene Un template ¿Qué son los templates? Cuando haces Scripting Cuando estás Haciendo Scripts En Blender Tenés En el editor De texto Ciertos Templates Que te vienen Súper bien Para Arrancar con un poco Ya de código Y no tener que escribir Todo desde cero Por ejemplo Querés hacer un addon Utilizas el template De addon Le cambias acá Los datos Y tenés tu propio addon No tenés que escribir todo Este Súper práctico Esto para Utilizarlos Si querés hacer Herramientas No sé Cosas de geometría Operadores Todo La verdad Que está Buenísimo Incluso Hay uno Que se llama Custom nodes Que Si lo Corres En el editor En los editores Te aparecen Un nuevo editor Que se llama Custom node 3 Y tenés tus propios Nodos Obviamente No tenés ningún tipo De nodo Porque Son todos Tuyos Pero es Son How are you I am a custom node Y un icono de música No sé por qué Pero bueno Si querías hacer esto Está el código disponible En el editor De texto Dentro de Blender En Acá Así es A ver Sería A ver ¿Qué hora es en Argentina ahora? Porque ahí veo confusión de nuevo Argentina Time Son las 3 de la tarde Bueno A las 2 de la hora Argentina 2pm Argentina En Chile Ah También Están a la misma hora Bueno A las 2 horas A las 2 pm De Santiago En No sé En Bogotá A las 12 De Bogotá ¿A dónde? México A las 11 de la mañana De México Qué temprano Pero bueno Exacto Lo que ustedes tendrán que hacer es Busquen en Google Busquen 7pm In In Amsterdam Por ejemplo Y les va a aparecer a ustedes O 7pm A Amsterdam Algo así Y les va a aparecer El horario Porque si yo pongo 7pm Chile Me dice la hora Actual O sea Cero en Amsterdam Yo esto lo uso todo el tiempo Es re práctico Busquen 7pm Netherlands O España Pongan 7pm En Madrid Y es la misma hora Que acá En fin ¿Qué otras mejoras? Bueno Les prometí Mejoras En el compositor Y vamos a tener Mejoras En el Compositor A ver ¿Alguna vez Les pasó De que estaban Haciendo Composición Y ciertos nodos No tenían Vista previa Los nodos Que generan Información Como las Máscaras O los O cualquier Nodo Básicamente Que no tenga Conectado Nada Detrás Por ejemplo Si tenés Unos nodos De lens Distortion O cualquier Nodo De máscara Por ejemplo No No tenía Vista previa Estaba todo El cuadradito De fondo Súper Práctico No te decía Nada Hasta que vino El buen De Manuel Castilla Manzanilla ¿Está en la comunidad Acá? Este Me suena Más Más español Que unas tapas ¿Eh? O no Manuel Si Tiene el nombre Manzanilla Si O por lo menos Habla hispana Y no sé Si está en la comunidad Pero bueno Gracias Manzanilla El Compositor Ahora Los Vamos a abrirlo Porque incluso Hizo un archivo Grande Manzanilla Hizo también Un archivo Donde podemos ver Por ejemplo La vista previa De nodos Que no Tienen Que no solían Tener vista previa Ahora sí Fíjense No hay Ni un render layer No hay ni una imagen No había nada Conectado a esto Pero El El Nodo Los nodos Estos Ahora utilizan El tamaño Del render De la escena Como base O como Como por default Entonces En vez de darte Una previa Una vista previa Vacía Ahora te da un poco De Te muestra un poco El final Que es Así que Tremendo Miren que bueno Que grande Gracias Y muy lindo El La demo También Que por cierto También funciona En La vista previa Así que Genial Gracias Manzanilla Mejoras Ah bueno Hablando de eso Hay unos nuevos nodos Nuevos nodos De Epa Gracias Johnny Mercado Acá Apareció el Compositor Bueno Anti-aliasing ¿Podés creer Que Blender Está a punto De llegar a la versión 3 Y no Tenía un nodo De anti-aliasing Bueno Ya no Ya no lo tenés que creer Hay un nuevo nodo En el barrio Que se llama Anti-aliasing Tiene 3 opciones Threshold O sea Límite Contrast limit Y Corner rounding Redondeado de las esquinas Básicamente Te genera Le tendrían que haberlo Puesto Sonriendo En el segunda En el En el de Anti-aliasing Anti-aliasing Algo tan simple Simple Fue añadido Y bueno Y esta mejora Es más que nada Más que nada Para los desarrolladores Pero también Para los usuarios Y lo quiero Comentar Porque la gente Que hace Desarrollo Quizás Ya Está familiarizada Con esto Pero Es muy importante Más importante O tan importante Como desarrollar También es Probar Hacer tests De las cosas Que uno Hace Este desarrollador De la comunidad Ni siquiera pago No Voluntario Habib Fue Y creó Una serie de tests Automatizados Para Comprobar Que el compositor Funcione bien Y esto Es Buenísimo ¿Por qué? Porque Los tests Estos son automáticos O sea No hay que hacer nada Hay que correr el test Y te dice Si lo pasó o no Si Fue satisfactorio O fue erróneo ¿Y de qué te sirve? Por ejemplo Si hay algún cambio En alguno de los nodos Por ejemplo En la corrección de color Estos tests Van a comparar Cómo se tenía que ver Cómo se ve ahora Y generar una diferencia Si hay una diferencia O sea Si Como se supone Que se tiene que ver Pero En el nuevo Blender Se ve diferente ¿Suelta una alarma? ¿Suena una alarma? Cae la policía Interpol FBI Y avisa A los desarrolladores Que hay Que hay un error Y que se tiene que arreglar O a no ser De que bueno Que sea En teoría No deberían haber Cambios visuales De una versión De Blender Para otra Pero a veces Si los hay Bueno Ahí si se Se deja pasar Se marca Como que el nuevo test Es tal Pero usualmente no Este es buenísimo Además Esto es algo Como súper aburrido Para los desarrolladores Hacer Así que El hecho De que lo hayan hecho Javid Sé que estás viendo acá Como siempre Con ese nombre Y apellido Seguro Vas a estar viendo Blender hoy Pero Es buenísimo Los tests Son lo más Y bueno Después hay otras mejoras De gente De la comunidad También Pero bueno Esto era más que nada Para el directo en inglés Porque no creo Que estén mirando El de Blender hoy Y eran gracias A Yishan Singh Por mejorar El motion blur En mirrors Y después A Vincent Blankfield BVB Por Una mejora De cuando Hacía full screen En windows Y Otra más A este desarrollador Siddhartha Que tampoco debe estar Viendo el show Pero Me gustó su caso Porque Él O ella No Él Creo No solamente Reportó el error El 25 de marzo Sino que también Hizo un parche El 26 de marzo Y fue agregado a Blender El 27 de marzo Entonces Un día Lo reportó el error Al otro día Lo arregló Y al otro día Está dentro de Blender Para todo el mundo Para todos Para todo el mundo Tengo una amiga De Que habla con acento De andaluz Y Andalú Y me Me pega Esas frases Pero bueno Listo Con eso Sin más y sin menos Pensé que no iba a llegar A hacer esto Pero bueno Pero bueno Ah no Los retos no Todavía no Faltan las preguntas Yo ya estaba Abriendo Celebrando Abriendo acá Los mates Todo Saludos de República Dominicana Nos dice acá Greimi Espejo ¿Sabes qué? Bueno saludos Primero saludos A República Dominicana Y sabes que En Blender Hoy El canal de Discord Tenemos Hay un canal El otro día lo hice Para República Dominicana Y Lo abrí Pero no hay O sea Lo abrí Como para que esté Con los países De Habla hispana Y Puedes ir ahí A contactarte Con gente del barrio Y la verdad que me gusta Al principio Me acuerdo que había Esto de Hacemos algo Separado Por países o no Y me gusta Porque Así hace que la gente Se conozca también Más en persona ¿No? Podría ser Una vez que Termine todo el COVID Y todo eso Pero bueno Vamos a ir a la sección De preguntas Che somos un montón 1563 Guau Bueno Vamos a ver Las preguntas Voy a recargar la página A ver si hay algunas Y si no Pasamos derecho a Sí Dos preguntas Buenísimo Vamos derecho al reto Buenísimo Porque me quiero sentar Nada más Y tengo la cara Como un tomate Así que A ver Tuki Tuki Ahí Perfecto Bueno A ver Hola Pablo Tengo una pregunta Nos dice Edwin En cuanto a Geometry Notes Todo lo que se puede hacer En Animation Notes ¿Se podrá hacer En Geometry Notes O seguirán siendo Sistemas diferentes? Creo que son dos Preguntas diferentes La segunda pregunta ¿Seguirán siendo Sistemas diferentes? Sí Van a Animation Notes No va a Integrarse dentro De Blender Son dos sistemas Diferentes Para dos casos Diferentes Animation Notes Nace De la necesidad De De un sistema De nodos Que haga Motion Graphics Y demás Y es como un Frankenstein De todos los Tipos De sistemas De nodos Que va a tener Blender Uno de ellos Siendo Geometry Notes Pero hay cosas Que hace Animation Notes A nivel objeto Que no tienen sentido Dentro de Animation De Geometry Notes Eso va a Formar parte Formar parte De Collection Notes O Modificadores En colecciones Por ahora es el concepto Pero luego Hay cosas Que van a formar parte De lo que No sé Será Physics Notes O Quien sabe Pero si Animation Notes Va a seguir siendo Un sistema Aparte Hay mucha Inspiración Que se toma De ahí Porque El desarrollador De Animation Notes El que hizo Animation Notes Es el mismo Que Está trabajando El lead developer De Geometry Notes Todo Nodos Y la segunda Y última pregunta De Arkham Studio Nos dice Hola Pablo Gracias como siempre Por los videos Gracias a vos Aprovecho el tema De volúmenes Para hacerte una consulta Como no sé si me explicaré bien Adjunto una imagen De muestra Cada vez que Renderizo Algún volumen Y el mundo Es transparente El render Se ve bien Pero blender Al escribir El archivo No hace Bien los volúmenes Echo He probado He probado Con todos los formatos De imagen Y todos fallan Lo curioso Que el render En blender Sale perfecto Te adjunto una imagen El fallo Ocurre En EV Y en cycles Y solo Al exportar Eso puede ser El premultiplicado ¿No? A ver Captura de cycles Captura de EV Render cycles Exportado Render EV Exportado Sí Y esto Creo que Si nos está viendo Bone Studio Nos va a saber Contestar ¿Cómo Worka Redondear Esto? Acá Pa' que Johnny Con la experiencia ¿No? De arquitectura Porque yo hace Mil años Que no hago Un render No sé Cómo estará Ahora El tema En la 2.92 Se mejoró El exportar Y la previsualización De efectos De bloom Y efectos Que antes No se veían bien Pero Ahora mismo A la hora De exportar En otro formato No No sabría Decirte Cómo sería El workaround Así que Lo dejo En manos De Bone Studio Sí Es por el premultiplicado De alfa Dice Bone Studio De paso De paso Vamos a basarle Acá Publicidad Se ha hablado Mucho de esto Y hay discusión Acerca de cómo Solucionarlo Pero Creo que no se ha llegado A solución Todavía Muy bien Bueno No sé si muy bien Pero Gracias Juan Por Reportar El error Reportar De cómo Solucionar Cómo Podría Solucionarse Y les dejo El canal Acá De Juan G. Rodríguez Bueno Creo que con eso Estamos por terminado No Apareció uno más Brainer Dice Hola Pablo Me encuentro Maravillado Y a la vez Intimidado Con todo el proyecto De Everything Notes En este caso Con Geometry Notes También tengo entendido Que Epic Games Y Unity Realizan donaciones A Blender Por lo cual Pregunto ¿Existe algún Desarrollador Dedicado Trabajando En la integración De este proyecto Para otros motores De videojuegos O si existe Un proyecto trazado Para dicha Integración Para poder Trabajar Proceduralmente En estos motores En compañía De Blender No En Epic Games Y Unity Ambos Generan Dan donaciones A Blender No piden nada A cambio Y no tienen Desarrolladores Trabajando En nada En particular Que mejore La conexión Con Unreal O con Unity De momento Por lo menos No No está Y no está Tampoco relacionado De momento Con lo que es Everything Notes Lo que dan ellos Más que nada Es donaciones Entonces Blender Elige En qué Utilizarlo Y se está Utilizando Para un poco De todo Lo de Epic Games Más que nada Para hacer Blender Más profesional Pero el código Pero el código De Blender Más profesional Y más accesible A otros Y nuevos Desarrolladores Porque Y desarrolladoras Porque es algo Que no Que Que lleva mucho Tiempo Y dinero Hacer de otra Forma Y es un lujo Realmente Poder reescribir Ciertas partes Del código Hacerlas más amigables Escribir documentación Es un lujo Realmente De tiempo Que uno tiene Y por eso Se utilizó El dinero De Epic Games Para eso Y la gente De Epic Games Estuvo Contenta Con que se haga Así que Todo bien Bueno Listo Creo que con eso Entramos Entramos Creo que En lo que nos Compete ¿No? Creo que estamos En tiempo Y forma Bueno Acá terminó La zona La sección De Noticias Blenderas Ahora pasamos A la zona Sección De Blender Hoy Community Así que Va Voy a tentar No doy más Ahora Que Ahora Con De Toro Arrega Las paredes Ahora 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 Sí A ver No veo un carajo En eso Pero sí Ahí está Bueno A ver A ver A ver Zona De pelea Arranca Con De todo ¿Por qué? Porque El reto De la semana Anterior Creo que Daba para Hablar Da para hacer Un montón Era Personajes Inspirados Tres 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 Mortal Kombat O Playstation 1 Básicamente Los tópicos De Que Envuelven A Blender Hoy Como comunidad Así que Así que Va a estar Va a estar Interesante No vi nada No vi nada Estoy completamente Como ahora No veo nada Vamos a arrancar A ver Bueno Bueno Listo Listo Ok Ok A ver A ver A ver A ver Voy a entrar Yo entro a la sección Stream Si alguien quiere hablar Charlar Estoy en la Sección que se llama Stream En El Barzucho Ahí entra gente Bien Quito el overlay Y bueno A ver Un likecito Muy bien Gracias Défora Un likecito Por favor Para la torre Del reloj Si se Si se Hola Hola Pablo ¿Cómo va? Hola Super ¿Cómo andás? Presenté algo Pero estoy En un render Voy a ver si llego A ponerlo Bueno Si querés Los tiramos No No pasa nada Pongo de nuevo La canción Tres veces Si querés Igual hay un montón PlayStation Sonic Mortal Kombat Street Fighter Hay un montón A ver De todo Line Art Va a estar buenísimo Va a estar buenísimo Había de todo Bueno Cierro esto Porque estoy Arribísima Con esto Bueno La música también Volvamos a algo aburrido Ahí está Momento Zen Le damos un poquito De tiempo A la gente Que termine los renders Y muestro Este link Que me mandó Vow Studio Donde comenta Una posible solución Brecht Para esto Este Agregar un poco De Volume Absorption A la emisión Parece Arreglar el problema Ah En realidad Sería un poco Sería poco Inusual O sea Poco usual Que los volúmenes Que los volúmenes Que emiten luces No bloqueen Nada de luz Entonces Tiene sentido Por un lado Pero bueno Si no es el valor Por defecto Uno no es lo que esperaría Así que La solución Agregar Un pequeño Un poquito De Volume Absorption Absorption A la emisión Para arreglar el problema Buenísimo Gracias Vow Studio Por haberte Tomado el tiempo Para Buscar esto A ver How to make PS1 style graphics Alguien hizo Estos son los tutoriales Bueno Esto Muy buen candidato Para la parte De retos Discusión Así Dejamos este Para los Este Ah bueno Gracias Para Este Para Para ver Los renders Mirá Mirá esto Lo que es A ver Che se ve algo Si me pongo esto Porque está En los ojos No veo nada Eh Jorge Igual una aclaración Pablo Yo ya publiqué Una imagen Sí Así que digo Puedes ir avanzando Tranquilo No pasa nada Si no No publico la animación Ah bueno Bueno A ver Jorge Zombie Hizo un Guile Con Sonic De la mano Pobre Sonic Pobre Guile Ah que pobre Guile Mirá lo que le está haciendo Al Sonic Guau Y después Freestyle hace lo mismo Nunca lo había utilizado Una forma que ignore el pelo Eh No sé Alguien tiene idea De como Ah bueno Vamos a darle un corazoncito Al render que le guste Le darle un corazón Y no Al final Vemos Cuántos votos Wow A ver Eh Belek Si te animas Dice Ponerle un particle instance Y otro objeto A los pelos de geometría El asunto es que Vas a necesitar Una máquina Con la RAM De la NASA Sí Oh Miren lo que Creía Creo que estás en otro canal Este Pablo ¿Cómo? Creo que estás en otro canal No, no, no Está muy arriba Tiene que ir más abajo Donde arranca después el texto Sí, sí No Porque el primer Es de acá De Jorge Zombie ¿No? No, no Es más abajo Ahí creo que estaba haciendo consultas Ah Después está publicado Otra vez abajo Sí Tienen que utilizar el otro canal Para restos de discusión Sí Bueno, acá arranca Acá me experimento con Line Art Driver Guau Es un montón Mira que buena Tiene formita Como El Line Art Mira que buena onda Driver para Aquellos que no saben Es un jueguito De Playstation 1 Que es como un GTA Como una de las Como un Grand Theft Auto Pero Del año Del ¿Qué año será, no? ¿Qué año es? Ahora Driver Video game ¿Cuándo salió? Cuando salió 99 El siglo pasado A ver Corazón Y seguimos Hola a todos Les comparto mi participación Del challenge de esta semana Year 0 Año 0 Está inspirada en la canción De Ghost Del mismo nombre En mis redes Publicaré la imagen Original sin Line Art Les mando un abrazo enorme Desde México Muy bien No sé si cumple con El Con El requisito De estar basado en algo De PS1 O de Los De Sonic Mortal Kombat O Street Fighter Pero Está buenísimo Un laburo ahí Con las cadenas ¿Qué más? Ah Acá está El de Jorge Zombie Otro más Aku Aku Crash Bandico A ver Vamos a bajar el video ¿Qué video? A ver ¿Tiene Tiene música? No Pero El Lo tengo En la cabeza Desde Desde siempre Fanático Acá Del Del Crash Team Racing Pero Fanático 3D Moños Dice No dice nada Pone una Una Imagen De Un tele Con Playstation 1 Con el juego De Sonic A ver Lo vemos en alta Ahí Poster Star Wars Star Wars Por primera vez En DVD Al trilogía Una Play 1 Conectada por RCA Muy bien Una Memory Card Y el Sonic 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 CV Bueno Off topic Pero Esta Última Semana Estuve Obsesionado Pero Obsesión Con Un canal De YouTube Que Explica Este Straight Fox No se si lo Conocen Probablemente Si Porque los videos Tienen cientos De miles De vistas Pero Miren lo que es El último video Que publicaron Del making of De Aladdin Para Playstation Para Perdón Para Sega Además de que La música Está buenísima Pero No se Con quien Hablan De Todo Hablan De La historia De como se hicieron Estos videojuegos De las personas Del equipo De por qué La situación De por qué Hicieron Estas Por qué tomaron Estas decisiones A la hora De hacer este juego La tecnología Que se utilizó Para Por ejemplo Para Estos juegos De Este de Karate Y el otro Del Prince of Persia Que fue Esta tecnología Fue utilizada También Como Por ejemplo Para otros juegos Como el de Sonic Con el nombre De la máquina Que utilizaban Los de Sega El Sega Digitizer No se Bueno y después Después de todo eso Explica como el contexto De animación Como abrieron Un nuevo Estudio En La gente De 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 Sega Y como Contactaron gente Del De animación Del Disney Animation Para Para Que haga Las animaciones Pero en realidad La película Todavía no había salido Entonces La estaban haciendo Medio a ciegas Y Nada Estuvo Estuvo Bonísimo Después hay otro Del Rey León Ahí Es Que Ah que Utilizaron Más o menos La tecnología Pero Horas Me pasé Viendo Este canal Making of Street Fighter 2 Nada Si hay uno Si hay alguien nerd Ahí De videojuegos Y de De historia Tienen La calidad De estos videos Perdón Bueno Me refui por las ramas Pero Me impresionan mucho Las pocas vistas Que tienen Para lo que es La calidad O sea Cuentan cosas Que Si no estuviste Ahí en el estudio No sé si Nada En fin Gabonerico Te pasaste Mira A ver Mira la imagen Que grande Mira que es esto Mira Sonic Meats Blender Hoy Meats Blender Meats Todo Bueno Y Ah bueno Y tienen uno Ahora me vuelvo Pero con ese Ese canal de YouTube Tiene como hicieron Sonic Sonic La inspiración Que No sabía Estaba inspirado En Félix El gato Y en Mickey Vamos Bueno Nada Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Y Sonic CD Si Si me la pasé Me la pasé Mirando eso Che Tremendo Anerico Tremendo Che Mirá Están todos Allí atrás Y arriba Estos son los que Hay como es En Canadá No No me acuerdo El nombre Están todos Uno arriba Apilado de otro Che Tremendo Que Jamás había Había un video En tu canal Sobre el proceso Le voy a estar mostrando Algún par de detalles Que me parecen Interesantes Quizás Que quieran ver Del escenario Que hice con Blender Para el reto De esta semana Me explica Aparte Todo esto Está hecho Con Geometry Note El tema De las nubes Y aquí El tema De estos Riscos Tratando De lograr Que se asemejen Lo suficiente Un poco A lo que eran Los escenarios De Sonic En que Están por ir Ya Denle los 10.000 dólares Mirá Que laburo Todo eso Hasta el loop De loop Lo hiciste Guá Que trabajo Mirá No 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 ¿Está animado? Qué bueno Con el dash Che Perdón Que siga Nerdeando Con lo de Sonic Con los Videos Esos Pero En el Sonic 2 Le agregaron El spin Más rápido A Sonic Cuando haces abajo Y el de saltar Que hacía Bueno Eso Que se mueva Más rápido Se permitió Gracias a unas Optimizaciones Que hicieron Que pasaron De utilizar DC A Assembler Para Y ahí se ganó Performance Y por eso También permitió Que se mueva Más rápido Una estupidez No Pero Esas cosas Te las explican En el video Che Que grande El loop De loop Bueno Nada Te ganaste Te ganaste Todo Que grande No me alcanzó El tiempo Para hacer Una animación Dice Bueno Mirá lo que Que grande Que copado Está bueno El concepto Alto concepto Que grande A ver Matan Billy Dice Espero terminarlo Más adelante Río de Pocket Fighter Que grande Falta el Lineart Y para entrar En la competición Pero bueno Que Spyro No Spyro De Spyro El dragón Yo le decía Spyro Spyro el dragón Mirá Con Lineart También Y cierto Spyro 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 Yo le decía Spyro Cuando era chico Spyro Tenía Tenía también Unos niveles Re locos Este Tenía En el PC1 PC1 También Por lo menos El otro día Lo jugué Porque me vino Con una demo Y Son 10 polígonos Los entornos Pero Están bien Usados O sea Están bien Utilizados Y Es como la onda De todo el juego Pero lo que me ha gustado Es el gameplay Que podía saltar Volar Una gran inspiración Cuando hicimos Yo Frankie En el juego De Blender En Blender Fue este Que grande Spyro Spyro Sonic Wax Sonic Wax Que era mi primo A ver Que grande Mira el primo Que genial Con la remera Con la remera De Blender Con el gorrito De Blender Con el todo Que grande Mira Es esta Sony Con las zapatitas Todo Las arrollitas Que genial Que genial Que grande Gracias por los ojos Los ojos Los ojos verdes Es que Justo a la luz En realidad Si son verdes Pero solamente Se le da El sol En un ángulo El 4 de septiembre Y si Todo re brandeado Así Viste Con el Con el Ahí Que grande Grande Diáfora Tremendo Che Me olvidé Creo que no les compartí ¿No? El Blender El muñeco De Blender Hoy Todos lo tuvieron que hacer Desde cero Pero bueno Práctica Bueno El paso Che Que grande Gracias Diáfora A ver Opa Este con audio Joder Sus manzanas Si Uh Uh A ver Saco todo A ver Chana Iniciado Guau ¿Qué tal se les hizo? Bueno Ahora hablamos Si no más adelante ¿Qué tal se? Tengo curiosidad ¿Cómo? ¿Qué tal se les? Hizo el El sistema Esa Black escopeta Es un Blender Sonic Nucles Que grande Tremendo Me gusta Este Como usaste Partes Ciertas partes Más anchas Otras no tanto ¿Qué fue con el Thickness? Con el El modificador Thickness Después del modificador De Lineart El logo de ¿Cuándo arrancó esto? Bueno La versión La versión de 2012 No Entonces Sí, no El logo de blender El logo de blender Tiene veintitantos años Veinti Cuatro Cinco Don Noventa y ocho Che Qué bueno Super VLC No llegué a hacer la animación Este es mi aporte Al reto Feliz cumpleaños A todos Qué grande No te puedo creer Mirá Qué grande Che Cuántos homenajes Loco Estoy Qué emoción Qué emoción Qué genial Número 4 Tinderoid Todo brandeado Ahí Ah Mirá Justo Menos mal Que me corté El pelo Que hice El directo El otro día Si no Iba a salir Con una peluca Qué bueno Che Qué buen uso También Del De Lineart Qué emoción Gracias Super Tremenda A ver Pentagram Wookie Dice El río Me lo bajé De Open Model.com Open3dmodel.com Hay un Ryu disponible Un río disponible El nopo 3dmodel El nopo 3dmodel El nopo 3dmodel Será un bug ¿Será un bug? ¿Será un bug? Guau Qué grande Bueno Gracias Pentagram Wookie Acuerden que pueden Votar Le dan el corazoncito Y votan Y ahí va el video Llegaste A ver Uy 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 Che La pata de gallo Estoy He hecho Mierda Grande Che Qué emoción Todo grandeado Qué emoción Gracias Súper Bueno Llegamos al final De las entradas Voy a ir de nuevo Para Pablo Que estamos votando Además también El hecho de que se cambie La mona O por ahí se sume Tu cara En vez de la mona Estamos votando ¿Cómo? ¿Dónde está Acorriendo esta discusión? No, no, no Igual es una broma Pero sí Estaban diciendo Que por ahí Podían agregarte a vos Como la carita De la mona No, no, no Por favor No, no, no Ya Ya, ya, ya Demasiado ¿No? Y que le hacen Cada cosa A la mona Esa Que no No, la prenden Fuego Todo Che Qué emoción Bueno Nada Votemos Vamos arriba del todo Yo creo que le di un corazoncito A todas las entradas ¿Sí? Todas, todas, todas Y Bueno Arranco Acá Arranco Con Driver La entrada de Nico 82 Driver Tiene 13 votos Este Está bien Dentro de lo que es El tema PS1 Playstation 1 Driver Uno de los Juegazos para Driver Como que abrió las puertas ¿No? Lo que podría ser GTA Más adelante La entrada de Ulises Con 17 votos Eh No sé si Bueno Igual tiene Veamos después más bien El tema de los votos Pero por ahí Si hay otro Con la misma cantidad de votos Eh Gana la que haya seguido más El tema ¿No? Después Jorge Zombie Con El pobre Sonic Me va a los dientes ¿Cómo le hizo eso? ¿Dónde está? Acá Pobre Sonic Tiene la Tremendo Tremendo Eh Que más Esab Con el Tutuka No debe tener otro nombre No sé cómo se llama Yo digo Tutuka Después Tres demonios Con el tele Con la play Gabo Nereko Con La increíble escena Que se armó Con 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 de todo Con todo Ese video La verdad que Realmente lo vende Un montón Más Porque Si Múltiples renders 25 Creo que va ganando Hasta ahora ¿No? Si Creo que 25 puntos Va ganando El render Este De update Eh Muy También muy Ocurrente Con el update 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 En vez de las arbollitas Eh 10 votos El de Matan Billy 12 votos El Spiro Spyro El de Diáspora Sonic Vasquez Tiene 18 votos Que pasa Josu Manzanas Con su Entrada también De Sonic Con Vertículas Tiene 15 votos Flaco Jopeta 13 Con Sonic Nucles Blender Clés Blenderoy De VLC El Render Tiene 17 votos Pentagram Wookie El Ryu Hadouken Tiene 8 Y la animación De Super Robles Cine 11 Así que Me parece Voy a ir rápido De nuevo Arriba del todo 13 18 13 11 9 23 Y 26 Votos Si no me equivoco Si 26 votos Gauneriko Más que merecido Porque La verdad El Render La explicación Del video El haber Utilizado Geometry Note Lineart De todo La verdad Que Te pasaste Gauneriko Un Trabajón Un Trabajazo Felicidades Vamos a ver A marcarlo Acá Bueno Cómo andan La gente En el chat Quiero saber Qué tal Les pareció Lineart Era lo que esperaban Era todo lo que esperaban Fue difícil Hay mucho espacio Para Para mejoras Y en qué parte Es muy lento Es buenísimo Pero es muy lento Si Es lentísimo Bueno Pero no tiene ninguna optimización Hecha hasta ahora Cero Pero Pero si Va O sea que La respuesta sería Como que Se va a mejorar muchísimo En optimizaciones Bueno Resultó Creo que Bastante Intuitivo Para mí Sí Hubo algunas cosas Que no Que Bueno De seguir jugando Y probando Como no había Ningún lugar Para consultar Cómo Cómo funcionaba Este Logramos bastante Así que Bien Bien ahí Ya Bueno Cuando venga Cuando sea Multitreaded Ahí estaría bueno Seguramente Va a funcionar Bastante más Más rápido Sí Debería Debería mejorar Porque Es más prueba De error Es como Sigue siendo Pero no tanto Es bastante Previsible El resultado La única cosa Que Como decía Icarus Que por ahí Es un poquito lento Pero Tiene una razón De ser Cuando lo Lo implementen Bien Creo que va a terminar Siendo una cosa Genial Sí Primero Que es todo CPU Y Segundo Que es No es Multitreaded Entonces Utiliza un solo Núcleo Y probablemente El más lento Para hacer Todo el laburo Entonces Hay espacio Para mejorar Y en lo que es La interfaz Y los botones Y demás Nadie lo ha Backeado Nadie lo ha Backeado Yo 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 Backeo Vos lo Backeaste Y Y Que tal Ahí si No Es como Un Grispencil En una Versión Que bajé La semana Pasada Cuando le metí Algún Modificador Arriba Crasheaba Blender Pero A los Cuatro Días Bajé Otra Versión Y ya Podía Backear Con Otros Modificadores Arriba De Grispencil Y Sin Problemas Buenísimo Buenísimo La única Cosa Que Bueno Eso habría Que ver De 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 Reportarlo Es Que Cuando Aún Teniendo Desactivado El Lineart El Objeto Lineart Es como Que sigue Procesando De fondo Entonces Tenés que Ir Apagar El Modificador Para poder Seguir Trabajando Tranquilo Comodo Pero Pero en General Funciona Oh O sea Buenísimo Y Cómo Se Podría Mejora Eso Como Una Forma Rápida De activar y desactivar a nivel global Como un Simplify de Lineart Claro, desactivás el objeto Que te desactive el modificador O alguna cosa por el estilo No sé, no sé cómo funciona internamente Pero Claro Gracias Eric por el cheer Pero sí, entonces Quizás, pero que cuando lo desactivás De acá, del Outliner No se quita Claro Se ve que sigue funcionando Entonces notás que Hay una Realentización del Viewport O de las herramientas Porque está Como funcionando parece de fondo Desactivás el modificador de Lineart Y ahí Vuelve a correr todo perfecto A ver Lo que se refiere es que Si de repente tenés objetos Tres objetos sin Lineart Y uno pesado con Lineart Ocultás el Gris Pencil Sigue lento O aislás un objeto Y sigue lento Porque sigue funcionando O sea, hay que ir Apagar el Lineart Para conseguir la performance De vuelta Claro, pero si Lo desactivás con el Con la pantallita Ahí sí, ¿no? Todo, todo Desactivando todo Igual sigue pasando No Con el Lineart Desde la pantallita Desactivado Igual sigue lento Si desactivás el modificador No pasa O sea Vuelve otra vez A tener otra vez Performance Pero Si lo ocultás Y si ocultás el objeto Incluso para render Y la pantallita Ah, bueno Eso tiene sentido, sí O sea, no, bueno Tiene sentido Sabiendo cómo trabaja Blender El ocultar Con la H No oculta nada Es solamente visual El ocultar Con la tele O sea Si le apagás El monitor El icono del monitor Desde El Outliner Ahí sí Debería ser más Más rápido No, no Eso igual sigue funcionando Sigue generando lo mismo Tenés que desactivar El modificador Para recuperar Otra vez Bueno, ahí está Eso está mal Bueno, entonces A ver, lo estoy tratando De hacer más lento acá A ver A un frame por segundo Y si lo oculto Al Lineart No, ¿verdad? Acá lo oculté Al Lineart Y Ah, mírame Y me va Porque El 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 iconito este De la tele Es como Literal Como si no estuviese El objeto en la escena No se calcula Ningún modificador Entonces No, no Tenés razón No lo había probado Tienes que mover La cámara, Pablo Para que procese Un nuevo dibujo Ah, claro Tengo que Moverme la cámara Claro Y si lo oculto Ahí sí que debería Desaparecer Claro Sí, sí, sí Ahora sí Si lo oculto Está bien Ahora sí Y bueno Vieron También dibuja Por fuera De la cámara Esa es otra Optimización Que se le puede hacer Que no dibuje Lo que está Fuera de la cámara Ah, fui, fui Entonces Hay un montón De mejoras Pero bueno De momento Lo pueden ocultar Esto con el iconito De Lineart Desde el Outliner El icono este De la pantalla Que lo pueden activar Desde las Restriction Toggles Toggles No, es que en realidad Cuando lo ocultas No lo estás La diferencia Bueno Es De que Cuando No pasa nada Pero no es para discutirlo ahora No, es que Hay dos tipos De ocultar El tema es El ocultar Por ejemplo Cuando El ojo ese Solamente te lo oculta De la vista Y ese Ese tipo de visibilidad Es la misma Que utiliza Por ejemplo Cuando tenés En un Por ejemplo Tenés un Una colección Que querés mantener Solamente El Lineart Por ejemplo Podés ponerlo En otra colección Y podés tener Las visibilidades locales Que se le llaman Entonces Por eso es que Existen este tipo Dos tipos de visibilidad Una que es como La ligera Que no Que recalcula todo Como si estuviese Pero es súper flexible Y la otra Que es más Seria Por así decir La que es más heavy Que es así Como que lo borra De la memoria No se pueden tener Las dos Porque en la vista Rápida Es la que te permite La flexibilidad Medio difícil De explicar Pero básicamente Es porque Blender Cada Existen Ciertas preferencias Que dependen Del editor Como el viewport Y hay otros Que dependen Del sistema Dependency graph Que se la Hablan Y demás Claro Pero Pablo Sí Ahí me pasó El otro día Estaba viendo Una cosa Porque me aparece De repente Que quiero Ocultar Por ejemplo Las luces Porque se ven Muchas rayas Sobre todo Uso mucho cono Para iluminar Sí Y cuando quiero Y cuando quiero Ocultar la luz Para que no salga Tanta raya Las oculto Con la pura Con el puro ojito Digamos Que se ocultan Y cuando las quiero sacar O sea Cuando las oculto Con el puro ojito Ya no iluminan Claro En render En la vista render No sé si me expliqué bien A ver Por ejemplo Tenés Ah no Claro Sí, sí, sí Que si la ocultás Ya no está en render Y no Porque es lo que Porque Porque sí Porque es Es ocultarlo Literal Ya pero ahí Pero 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 ahí sería bueno Que desaparezca Visualmente Pero que se oculte Cuando Cuando Pongo la pantalla Ahí no debería Influir en la escena Pero lo que yo entendía Que por ocultar Es que tampoco Influía O sea que Cuando yo le pongo Le saco el ojito Lo que hago finalmente Es sacar las líneas Digamos El dibujo Del Viewport Pero debería La luz verse Todavía Claro Porque los objetos Funcionan de esa manera No Porque Porque es lo mismo Que Yo sé que he tenido Un problema Con el lineart Cuando le daba A Bake Con las partículas Visibles Pero solo Para el render Por alguna razón Se ponía lentísimo Lo he dejado Toda la noche Calculando Y Ni lo ha terminado Y solo son 95 ¿Qué es eso? Bueno Sí Lineart Es pesado Y me imagino Con partículas De hacer un infierno Así que Ojo Pero bueno Para contestar la pregunta Sí Básicamente Cuando Lo mismo De la misma forma Que uno le da Con la H Para ocultar El cubo Y se borra la sombra Se quita la sombra Es lo mismo Con la luz Vos estás ocultando El objeto Entonces Se va la luz Si querés ocultar Solamente el dibujo Este de la luz Podés ocultarlo Por tipo Desde Desde acá Desde el Object Type Visibility Y le das A las luces Sí, claro Desde ahí Lo había hecho Finalmente Pero claro Pensé que Al principio Pensaba que Con el ojito Pensé que había sido Un error mío O algo así Pero claro Ahora entiendo Si lo saca Saca también En lo que influye Con el resto Del lugar Digamos De la escena Sí En ¿Cómo es? En Blender 2.7 El local mode Cuando entrabas A la vista local Te mantenía la vista Y eso se está Pensando Que se va Que se vuelva A Que vuelva a pasar Por ejemplo Si yo agarro el cubo Y quiero irme A la vista local Ahora Te Te apaga Todas las luces Es como que vos Te tenés que llevar Los objetos Y eso es una discusión Que vienen hace mil años De que ¿Qué es mejor? Uno es más flexible Ahora mismo Es más flexible Porque por ejemplo Si yo quiero Tener solamente Este cubo Y esta luz Puedo entrar Al modo local A la vista local Y solamente Tengo la luz De esta Luz Pero mucha gente También dice No, yo quiero Entrar al objeto Y tener la luz De todas las lámparas Entonces Con el tema Con el tema Con el tema También lo preguntó Muchas veces En los foros Con el tema De tener las luces Y los dibujitos En pantalla Eso es un overlays En la pestaña De overlays Es una opción Extras Que te desactiva Los overlays Puedes ir trabajando En la escena Con las luces prendidas Desgraciadamente Desactiva también Las cámaras Y no podemos ver Las cámaras Pero esa sería La opción Y porque es un extra ¿No? Sí, así lo estoy usando Al final Porque a veces Tengo dibujos Que estoy iluminando De siete partes Entonces obviamente Se me ve tanta raya Que no entiendo Claro, y al final Ahí por extra Lo encontré Y así lo terminé Pero bueno Igual la aclaración Sí Igual Estaría bueno Quizás Porque con esta Interfás incluso Estaría bueno Tener la opción De overlay Pero por tipo Entonces Quitar el overlay Eso sería excelente Eso sería excelente Y esto me suena Re fácil Me suena que Alguien de la comunidad Lo puede hacer Lo podría hacer Y sería como agregar Un icono más Del de overlay Que ya existe Acá a la lista Y permitir Que se pueda Quitar el overlay Porque de esa forma Podrías ocultar Todas las luces Pero que siga La iluminación O las cámaras O los light props Que tienen un montón De dibujitos De ciruletes Sí, estaría bueno Pero bueno Sí, está Bueno No, por nada A ver ¿Está el ganador En la sala? ¿Gaonirico? Sí, está ¿Ya pensaste Que Vamos a tener De tema? Primero que nada Gracias a todos Y a todas Por concursar Tremendo Pero bueno A ver Ya vamos pensando Ya se eligió El temita Para Para esta semana ¿El anillo para cuándo? ¿Qué anillo? Uy, caí en un chiste Y vas a decir El que me cuelga No sé qué No Anillo A ver Con qué suena Con qué rima Anillo Bueno A ver Gaonirico Tenés que pensar Un tema Estoy acá en el sillón Si querés escribir Si querés escribir Con Con El K de Bot A ver Hola Hola, hola ¿Se me escucha? Sí, te reescuchamos ¿Cómo andás? Ah, perfecto Pues tengo acá Con el internet Que está Para atrás Bueno Nosotros también Estamos para atrás Así que Bueno ¿Pensaste nada? Nada ¿Qué es? Vos habías mencionado Lo de volumen Y creo que estaría bueno ¿No? Porque creo que no hicimos Todavía una escena Súper volumétrica Onda Abajo del agua O con niebla O Silent Hill O O lluvia O El espacio No sé Cualquier cosa Un planeta vacío A mí se me hace Que con eso Estaría buena Sí, ¿no? Hay mucha flexibilidad Sí, sí, sí Tenés mucho Para hacer Muchísimo ¿Y algún tema En particular Que crees Que esté bueno? Ahí me mataste Eso ya lo dejo Lo dejo A tu criterio No, bueno A ver qué dice La comunidad A ver qué hay Qué hay para Para elegir ¿Qué temas hubo? Se estuvo Se estuvo hablando De hacer un tema libre En algún momento Andan con ganas De tema libre Ah, para no ser Pero no es muy libre Bueno Listo Tema libre Pero usando una herramienta Que está bueno Probar herramientas Bueno Fue el cumpleaños De Blender Hoy Y se lo dedicaron A Blender Hoy Así que Muchas gracias Además Yo propongo Tema libre Con Parallax Epa Esa Pero no El Parallax Es más complicado Y además Blender no tiene Parallax Hay que mentírselo Y hay que Hay que Hay que mentirlo Aprovechemos Estuvieron haciendo Estuve viendo Unas cosas De materiales Hecho Parallax Increíble Tipo Lo podés utilizar Para ventanas En edificios Con Se ve como profundidad Pero en realidad Es un plano Claro Pero hay que mentirlo En Blender Si Desde los nodos Tenés Tenés que mezclar Un par de nodos De matemática Combinar un par De vector coso Si no hay una sola forma Hay varias Y es bastante rebuscado Es rebuscado Está buenísimo Está bueno Pero Pero por ahí No es tan Va a estar bastante complicado Para algunos No es tan entry level Es tanto entry level Si le quieren meter Parallax Al Render de volumétricas Por favor Siempre va a ganar Pero O si no Hacemos un parallax Pero primero Quisiera por ejemplo Que hagamos Algo así Cuando sea más fácil Compartir Quizás Grupos de nodos Y tal Porque Que es lo que quiero hacer Cuando tengamos Blenderoy terminada La página nueva De Blenderoy Que Que va tomando forma Pero Creo que Así sería más justo Decir como Bueno Hagamos un tema Con Esto Y compartimos Un punto blend ¿Qué les parece? ¿O no les gustaba Para más adelante? Claro Para más adelante ¿No les copa La idea de volumens? Volumes Sí Además eso lo pueden hacer La mayoría Por lo menos Los de volumen Sí Bueno Todo el mundo Cualquiera Con una Tarjeta gráfica Porque es Y Y Y Y Mira yo tenía Una GT 220 Y con eso Yo renderizaba Volumen con Y Así que Dudo que Alguien que tenga Una tarjeta En ese nivel Un poquito mejor No puede hacer Algo con volumen Sí Bueno Tema libre Y Volúmenes O Parallax En la votación Abro votación Ahí en el sillón Volumen Volumen Dos Volumen Volumen Parallax Ahí está Ahí se quieren votar Ah bueno Diez segunditos Bueno Mientras Mientras que hacemos Bueno La semana que viene Mientras comento Pueden darle un emoji Igual Ah uff Bueno Volumen La semana que viene El lunes Es feriado Acá por semanas antes El lunes es feriado El Quizás lo podría hacer El directo En otro día de la semana Miércoles Es un montón Que no me tomo O Hacerlo O lo podría hacer El lunes Pero Pero Sí Che Todo el mundo Está votando Volumen Así que Me parece Me parece Una idea formidable Me parece Hay gente Hay gente que se quiere Saber lo que es Parallax Así que Claro Por ahí Tendríamos que hacer Algo Con eso Cuando tengamos Ya Un grupito de nodos Y una explicación Yo vendí mi tarjeta gráfica Y me compré un carro Ah Y cómo renderiza el carro Sí El otro día Habíamos visto Había un En el Grupo de Acá De Argentina Había unos Una comparación De De cuánto era Ahí está Ahí está Sí Mostraré la otra vez Que era la tarjeta gráfica Y un Fiat 1 Nada Una Amarok Nada Pero más que un Fidespace Siento Yo me quería comprar Una GTX 1650 Para este Mediado de año Pero imposible 100.000 pesos Una de esa tarjeta 100.000 pesos 100.000 pesos No es una locura Una tarjeta que hace Un 2 3 meses atrás Valía 25.000 pesos 20.000 pesos O sea no tiene sentido No ¿Mil pesos argentinos? Sí Sí Está jodido Esos son 924 euros Y eso Nada Pero un robo A mano armada Sí Sí Así están todas las tarjetas Por acá Eso es 100 160 Dólares Dice Sí Sí No lo puedo No había entrado A fijarme No lo puedo creer Ah no Para 500 dólares 600 700 No igual Eso 500 dólares Lo que valdría Una Hoy una GTX 3000 No sé 60 70 capaz No Más todavía La 3080 No sé cuánto Sé que mucha gente Que habla hispana Que no es argentina Estará confundida Por el número Pero es mucha Grita Créame que es mucha plata No bueno Lo calculamos Y más o menos 900 Casi mil euros No pero En otro país Está igual A ese precio Y el tema No es solo el precio Sino que No encuentras Claro No encuentras Guau Perdón si molesto Pero hay alguna huevo Pensó Urse Para subir los puntos Blends Parecido como Drive Omega En plan Odissey.com Está Blendswap Y nosotros Vamos a hacer uno Vamos a tener Nuestro propio Cuando termine Blender Bueno Le muestro En primicia Cómo va la página De Blender Community La nueva Y bueno Con eso ya voy cerrando Porque ya tenemos temas Ya tenemos todo Pero bueno Así No me hago Tan tarde Encima ya cerrada Ya cerró el super Me quedé sin comida Bueno Todo bien Pasa nada A ver Community Me pido algo Pero bueno En la En comunidad Esta es la nueva página De Blender Hoy Blender Community Y bueno Right Click Select Ya está Ya existe Hay una nueva Interfaz para votar Y da un votear Es mucho más claro Que antes Antes No Era como la misma Forma de votar Un Un thread Era O votar un build O lo que sea Ahora no Ahora tiene su sección Para que la gente sepa Pam Estoy voteando Porque antes Este No era muy Muy claro También tiene como un widget Que te muestra Cuanto está completo El texto Seguramente lo voy a cambiar Porque ahora suena medio negativo Esto El soporte Y Graphicall Que se agregó Ayer A la noche Lo Lo agregamos Así que ya tenemos Una sección Una sección para Jobs Si Claro La misma Esta página Es lo mismo que Que la actual Blender.community Que ya tiene una sección De trabajos Jobs board Ya lo tiene Pero bueno Lo vamos a hacer Pero para Para El nuevo sistema Pero bueno Básicamente Está buenísima La página nueva Porque te permite Subir A la descripción Subir archivos Subir Está mejor Y se ve más o menos igual Es bastante parecida Bueno En fin Me voy yendo Che Porque Me fui por las ramas Me voy yendo Que frase Que no tiene tanto sentido Pero Es tan práctica Cuando te estás yendo Ya voy llegando Ya me voy yendo Bueno Gente Acá en el chat En stream Voy cerrando Gracias Por su compañía Y paso a despedirme Del Stream Cierro Hasta la semana Que viene Pablo Ah Uh Cierto Eso Bueno Hasta la semana Que viene En algún momento Sí Porque el lunes Es feriado acá Y Si buscas Holidays Netherlands En realidad El viernes también sería feriado Pero bueno No nos lo dan Así que El lunes sí Nos dan de feriado Así que No sé si voy a hacer el de inglés Pero bueno El de español sí Lo tendría que hacer Porque Tenemos el reto Tenemos un montón de cosas Además Son más copadas Listo Bueno Que no vea nadie esto Que hable inglés Y lo traduzca ¿Cómo Les gustó El show hoy? Hubo un poco de todo Tenemos el reto El nuevo tema Es Tema libre Pero Hay que utilizar Las herramientas de volumen Que vimos hoy En Eevee O en Psychos En Eevee es mucho más rápido Recuerden Puede ser cualquier cosa Con volúmenes Por ejemplo Una escena tipo Lo más obvio Por ahí Silent Hill Que esto es todo Todo Neblina Todo niebla ¿Sabías la diferencia Entre niebla y neblina? Y no No voy a hacer Una rima Con alguna Una segunda intención La La neblina Cuando es más espesa Que no se puede ver Más de un kilómetro Se convierte en niebla Listo La neblina es más Más delgada Y la niebla no ¿Quién lo quería saber? Nadie ¿Nos vemos la semana que viene? Sí Hasta la semana que viene Sin más y sin menos En 5, 4, 3, 2 y 1 Bueno Súbanse al reto Volúmenes De lo que sea Abajo del agua ¿Vean cómo hicieron? Gustando a Nemo Hay muchos juegos ahí De los rayos de luz Y eso todo Uy Un rey Ah, es verdad Podríamos ser un rey ¿Dónde estoy? Me reí llegó, perdón Vamos a reír al aire Tengo alguien de mi ¿Dónde está? Ok, repas Me re olvide, pará Hay algunos de los pleteros Conocidos acá Perdón, perdón Bueno, dejemos todo de fondo Y vamos a reiviar a alguien ¿A quién reivíamos? Que tenga acá ¿Quién está transmitiendo? ¿Tienen algún canal? A ver Vamos a reiviar Vamos a buscar Blender Buscar Blender Español En castellano A ver Blender Español Laburando en el módulo de Blender Transmitido ahora No, pero yo quiero ahora Que estén transmitiendo en vivo ¿No se puede poner? Son toda gente Que yo ya sigo esto Que no están transmitiendo en vivo Quiero que estén transmitiendo Blender castellano Uy, qué malo que soy con esto Pixelogic No, cómo me vas a tirar esto Estoy buscando Blender ¿Tienen algún canal que conozcan? ¿Hay forma de buscar Resultados Gente que esté en vivo ahora? Che, malísimo el search De... No, malísimo Blender En vivo Live channels Blender 100 resultados 3D 3D modeling Ah, mirá No hay nada Qué amargo Todo, por favor Este A ver Son 3D practice Y me pone policiano ¿Sabés qué? No he reído nada Perdón Pero no tengo ¿A quién? No sé Algo que... Ah, en arte Tengo que buscar Bueno, perdón Voy a cortar esto Al final Pero después A ver Tengo que buscar Browse Señor Boomer Acá Art Nail art No Fan art Digital art 3D art ¿Hay algo? 3D printing Art A ver Alguien que esté Utilizando Blender Sí, si no No le reviamos nada Tiene que estar Utilizando Blender O Capaz Le caemos Y no Y que se pase A Blender No, ¿ves? Ponen digital art Y se ponen Se ponen A jugar Ah, se ponía Como viejo A quejar A ver Dibujando Dibujando Está jugando Señor ¿Qué hace? Está acá Uh, mirá Está usando ¿Qué programa es ese? Vamos a reiviar a ella En raid Y a ver si le caemos con de todo Ahí Está haciendo arte Start raid Y bueno Ahí llega El aviso 4, 3, 2, 1 Right now Pa Podría haberme quedado ahí A ver Pablo Vázquez Muchísimas gracias Por esa raid Esa Buenas Oli ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Oli Bienvenidos a todos ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tal Oli? Diego Suárez Eric Choi Diasfora Es que Checoi Diasfora Gracias por el foro Chicos Bienvenidos a todos ¿Qué tal? Pablo Vázquez Oli ¿Qué tal? ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué habíais estado haciendo? Cuéntenos Uy Papayita Paz Muchas gracias por ese foro Bienvenido Bienvenida al canal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos la comunidad Blendera Me parece correctísimo Venimos De un stream De Blender Tres De que guay Tiago Vidal Muchas gracias por el foro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espere No me va a salir bien el corazón Muchísimas gracias por el foro Bienvenidos a todos ¿Alguna vez usaste Blender? No Oh my god 3D Ostras Avergioso Quiero verlo Vamos a sopar un poco Bueno Se quedan Comentándole De Blender Voy cerrando Volúmenes Volúmenes en IV Qué alegría Uy Es que de 3D no tengo Ni idea Si ganamos una blendesera Esto mejor Acá Vayan Y comentenle Gracias A todos Y a todas Sí Sí Valió la pena Quedarse Hacer el raid A veces Encontrás gente Y le alegrás El raid El stream Está re bueno Y que ganen un poco De Que se conozca más la gente Y es mejor De hecho Es buena idea Eso de que en realidad No sean Usuarios de Blender Quizás Así Artistas 2D 3D Y avísales De Gris Pencil Sí Es verdad Muy buena idea Listo Nada Ahora sí Cierro 1, 2, 3 Hasta la próxima A la misma hora De por el mismo canal Chao Chau Chau